La Alcaldía de Cali presentó el presupuesto de 32.000 millones de pesos para el componente de seguridad, esto para la realización de la COP16, el evento más importante de biodiversidad a nivel internacional, el cual tendrá lugar el próximo 21 de octubre hasta el 1 de noviembre. Desde el Consejo Distrital de la capital Vallecaucana, manifestan preocupación al no tener claridad de cómo se va a conseguir el financiamiento de estos recursos para la seguridad de la ciudad. Necesitamos 32.000 millones de pesos y queremos conocer de primera mano cómo se van a conseguir. Hoy el Secretario de Justicia nos está diciendo que está aportando a la Nación, que está aportando al Departamento y está aportando al Municipio. Entonces, 32.000 millones de pesos llegan a la ciudad de Cali para fortalecer nuestra seguridad con 2.000 hombres que llegan a partir del mes de mayo y los otros 2.000 que llegan al margen de la COP. En este momento, cuando nos han mostrado cuánto va a poner cada parte, él dice que los recursos están garantizados. Le brindamos la seguridad al Secretario de Seguridad de que este Consejo está presto por si hay que presentar algún ajuste al presupuesto. Esta comisión y este Consejo están totalmente a disposición y presto para trabajar. Por su parte, el concejal Rodrigo Salazar hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que establezcan acuerdos que permitan dar garantías de este presupuesto y de esta manera se pueda cumplir con todos los protocolos para atender a las delegaciones que vienen a la cumbre. Creemos que es un poco alto, que hay que ajustarlo, pero lo preocupante es que no existen estos momentos identificados cuál va a ser la fuente que va a financiar esos recursos. La nación está aportando un recurso importante, pero lo está aportando para el evento como tal. Llamamos a la Administración Distrital y llamamos al Gobierno Nacional y al Departamental para que se pongan de acuerdo, para que establezcan los conductos y los enlaces que se sienten a la mesa e identifiquen cuál es el aporte que cada ente territorial debe adelantar para que esta cumbre sea exitoso. Desde el Consejo de Cali están atentos al avance en la gestión financiera por si deben realizar ajustes a los recursos que se van a necesitar no solamente para la seguridad, sino también en los hospedajes y alimentación que se van a requerir durante el evento.